Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz, radiante más que el sol Su amor y gracia derramó En Él encuentro sanidad Por siempre reina No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, 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 oh El vencedor que a la fiesta está Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, 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 oh En Él está la salvación La cruz nos muestra su amor Venció la muerte con poder El Rey del Rey del Rey del Estés No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El mecedor que a la fiesta está Ante su trono podres caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, Jesús No hay otro nombre igual Santo eres Jesús, Santo es tu nombre, Cristo, 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 por tu poder, el cielo me caerá, El cielo me caerá, Santo eres Jesús, Santo es tu nombre, Cristo, 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 por tu poder, el cielo me caerá, No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el cielo me caerá, Santo es tu nombre, Cristo, por tu poder, el cielo me caerá, No hay otro nombre igual, Jesús. Amén. 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 Vuelvelo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El verbo se encarnó, nos mostró su poder. Su reino estableció, Dios de Eterno es él. Sánchez es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Y lo único que mi alma cantará es Aleluya. Aleluya, 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 Mire. Guía mi corazón a lo alto y lo profundo. En tu presencia estaré y te adoraré. Sánchez es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Y digno soy de ver tu gloria y majestad. Y lo único que mi alma cantará es Aleluya. Aleluya, 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 Mire. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Puedo ver Tu gloria no se puede esconder Ya no soy el que fui Al mirarte cambia todo en mí Santo, Santo es el Señor Que reveló su amor No lo puede comprender mi corazón Digno soy de ver tu gloria y majestad Y lo único que mi alma cantará Es aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Miré Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¿O uno más entre las llamas que estuvo junto a mí? ¿O uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir? Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las llamas En las aguas hundiste mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado no soy Al tropezar en mi caminar Me levantaré Yo persistiré Pero al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llamas Hay uno más entre las llamas Que está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no quedan dudas De cómo libre fui El mismo que venció la tumba Ahora vive en mí Hay uno más entre las llamas Hay uno más entre las llamas Hay uno más entre las llamas Tu luz vencerá las tinieblas, a tus que se rendirán Rumbirá tu voz desde el cielo y los muros caerán Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa, nada nos separa No hay nombre igual al nombre de Cristo El que fue, el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá no más entre las llamas, que va a estar junto a mí Habrá no más sobre las aguas, que puede el mar abrir En mi interior no quieren dudas, de tu fidelidad Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás Tu luz vencerá las tinieblas, a tus que se rendirán Rumbirá tu voz desde el cielo y los muros caerán Rumbirá tu voz desde el cielo y los muros caerán Y siempre es libertad, las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa Nada nos separa Nada nos separa Que en mi interior no queden dudas, de tu fidelidad Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás Te va a ser Amén. 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 Mi roca es sobre la tempestad, Él es el rey. El Jesús, fuerte sol, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es el rey. Y a Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Amén. 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 En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios, eres mi libertad Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios, eres mi libertad Te fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre, dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mientras presionado, perdonaste Nada nos separará Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre La muerte venciste El cielo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste majestad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y autoridad Poderosos su nombre es Poderosos su nombre es Poderosos su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Poderosos su nombre es Incomparable es Incomparable es Poderosos su nombre es Tuyo es el reino 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 La gracia y poder en la luz de tu ser Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ser Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Con todo Dios, con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios Mi alabanza vale Con todo Dios, con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios Mi alabanza daré Mi corazón Te adoro a Dios Por siempre Te exaltaré A ti mi reina Con todo Dios Mi alabanza daré Con todo Dios Con todo Dios Con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Con todo Dios, con todo Dios Cantaré en tu gloria Con todo Dios, con todo Dios Y a la razza para él Con todo Dios, con todo Dios Con todo Dios, con todo Dios Con todo Dios, con todo Dios En ti no hay oscuridad Dueño de toda verdad Dios eterno Dios de gracia En ti libre puedo ser No me tengo que esconder Dios de gracia Dios eterno Que sea la luz Abre mis ojos, Jesús Purifica mi corazón Llena este lugar Haz tu voluntad No hay barreras en tu alma Tu amor Tú no haces excepción Dios del cielo Dios de gloria Dios de gloria Dios del cielo Dios del cielo Llena este lugar Llena este lugar Haz tu voluntad Haz tu voluntad Dios de gloria A la pobre levantarás Su llanto consolarás Por los que sufren Cantamos, al ciego vistalarás Sus ojos tú abrirás por los perdidos Cantamos, cadenas rotas serán Toda opresión cesará por los cautivos Cantamos, proclamamos libertad Tu salvación aquí está Un nuevo día Que sea la luz Abre mis ojos Jesús Purifica mi corazón Llena este lugar Jesús Que sea la luz Libertad compraste la luz Que tu reino venga Señor Llenas de luz Haz tu voluntad Haz tu voluntad Resplandece en mí Jesús Sé que tú en mí harás Tu voluntad Tu voluntad Llenas de luz Mes jemand mal Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Que tú respires, tú me guíes sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá A donde tú me llames A donde tú me llames Más allá de los sonidos A donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Más allá de los sonidos Más allá de los sonidos Más allá de los sonidos En reposo, en silencio sé que Tú eres Señor Al estar en Tu presencia sé que Hay restauración Al oír Tu dulce dolor Te seguiré Mire mi Dios No hay nadie como Tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para lavar En el caos En donde me hace que Sigues siendo Dios Cuando siento que soy débil me das La gracia para seguir Al oír Tu dulce voz Cantaré Esta canción No hay nadie como Tú Solo Cristo Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para lavar No hay nadie como tú Solo Cristo Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para lavar No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mi deleite está en ti, mi corazón te oigo en mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón te oigo en mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mi en la cruz. Te diré para dar. Moriste por mi en la cruz. Moriste por mi en la cruz. De todo pueblo, este es el tiempo, lanzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo. Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo era en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos sirvió Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo Lloverá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos sirvió Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo Lloverá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos sirvió Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo Oh 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 Se oirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia, Él nos limpió Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo Cristo, Él me salva La esperanza está en Él Cristo, luz del cielo Rey eterno Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Señor, conoces mi corazón Cuando te fallo Sé que me amas Con tu presencia Rontéame En todo tiempo Oh, sé que me amas Sé que me Hoy me buscó No hay otro amor igual Él murió Mi escudo Amigo fiel 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 en hodas la air en den marcador enル dispuny a la fe los fuego en el null en án Amada, hombre Ángel, tormentas O tempestad Tú estás conmigo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me busco ante Jesús Dice tu sangre en la cruz No hay otro amor más Él murió y resucitó No hay otro amor más Él murió y resucitó Él murió y resucitó Él murió y resucitó Él murió y resucitó Los débiles Los débiles Pueden decir Fuerte soy en aquel Que resucitó Que resucitó por mí Los pobres Confies, confiesa no Mi esperanza está en Él Bendecido estoy Él murió y resucitó por mí Que arma nuestro corazón Un fuego que consuma todo Por mí Y con los cielos Eres el Rey Te amo, Dios Te amo, Dios Y adoraré Eres el Rey Eres el Rey Eres Señor A dar tu vida En la cruz La salvación Es de todo aquel Que te acepta aquí Y recibe tu perdón Que arda en nuestro corazón Un fuego que consuma todo Por mí Y con los cielos Eres el Rey 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 Viste a Jesús para llevar por milagros toda mi maldad Te amo Dios, te adoraré Tu amor restauró mi esperanza en ver Mi vida doy para honrar Tu amor Señor, rey salvador Tu amor 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 Viste a Jesús para llevar por milagros toda mi maldad Te amo Te amo Dios, te adoraré Te amo Dios, te adoraré Tu amor 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 La gracia es sangre que mi vida transformó Borraste mi pasado, Dios Tu amor es como un fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo Y de adoración Con Tu fuego lléname Que Tu amor me atraerá Al lugar donde Tú estás Quiero más de Ti, Señor Liendo ante Ti, Jesús Me entrego mi fidel mensaje de la cruz Y me abandono en Tu presencia y amor Jamás seré igual, Dios Tu amor es como un fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo Y unirte adoración Con Tu fuego lléname Que Tu amor me atraerá Al lugar donde Tú estás Quiero más de Ti, Señor En la cruz hoy te rindo Seguiré Tu amor es como un fuego Que arde en mi interior Que arde en mi interior Mi único anhelo Mi único anhelo Dirte adoración Con Tu fuego lléname Con Tu fuego lléname Con Tu fuego lléname Seguiré Seguiré En la cruz de la cruz En la cruz hoy me rindo Seguiré Tu llamado Tu llamado Cristo Ven Ven Esparir Ven Y Soy Espal El Padre reveló el gran misterio de su corazón Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz Eterno Padre, amor sin comparación Jesús, Hijo de Dios Es el Cordero y es el León El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle Abandonado por la humanidad Con su sangre me salvó Jesús, Mesías Por amor por mí murió Más lo fue todo El Rey resucitó Mi corazón Te adoro a Dios Cuán grande eres Cuán grande eres Mi corazón Te adoro a Dios Cuán grande eres Cuán grande eres Te adoro a Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios El fuego que arde en mi interior Me muestra la verdad Me muestra la verdad Cuando no puedo encontrarla Espíritu de Dios Aviva este roto corazón Cada día está el final Espíritu Santo Tu presencia aquí está Espíritu Santo Espíritu Santo Haz de mí Tu voluntad Oh Dios Mi corazón Mi corazón Te adoro a Dios Cuán grande es, cuán grande es Mi corazón te adora Dios Cuán grande es, cuán grande es Mi corazón te adora Dios Cuán grande es, cuán grande es Te adoro Dios, mi Rey El que fue y el que vendrá Regresarás y tu promesa cumplirás Veré las nubes descender Tú volverás entronado como Rey Contigo Dios Por siempre estaré Veré las nubes descender Veré las nubes descender Veré las nubes descender Veré las nubes descender Con poder de lo alto Espíritu de Dios Como lluvia ven Con tu eterno amor Tú inundas mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Al venir ante tus pies Tu amor me revelas Puedo ver tu corazón Contemplar tu grandeza Espíritu de Dios Como lluvia ven Con tu eterno amor Tú inundas mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamare Solo a ti clamare Solo a ti clamare Solo a ti clamare Jesús Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consume En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consume En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Por tu gloria Agua viva Fluye en mi ser Resume el pie En tu gracia Cielo abierto En tu gloria Inundándome 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 Me restaurar En tu gloria Espíritu Santo Ven como fuego Me consume Me consume En tu gloria En tu presencia En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Me consume Me consume En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Espíritu de Dios Como lluvia Ven Con tu eterno amor Tú inundas Mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti Clamaré Solo a ti Clamaré Solo a ti Clamaré Jesús Jesús Solo a ti Clamaré Jesús Solo a ti Clamaré Jesús Solo a ti Clamaré Jesús Solo a ti Solo a ti Clamaré Jesús Vengo ante ti postrado Con todo mi ser Te quiero ver Tú y yo soy Señor Mi vida pongo en tus manos Dios de gracia Vengo en humildad En tu presencia Quiero estar Clave Me oíste Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Mi vida pongo en tus manos Dios de gracia Vengo en humildad En tu presencia Quiero estar Clame Clame Lo oíste Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Con todo mi ser Con mi fe Te exaltaré Con amor Te exaltaré Con mi ser Te exaltaré Te exaltaré Con mi amor Te exaltaré Con mi ser Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Con mi ser Te exaltaré Con amor, te exaltaré Con mi ser, te exaltaré Con mi ser, te exaltaré Mi Dios y Padre Eterno, Autor de la gracia, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios, el Padre, y en su Hijo, Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz. Me has perdonado. Bajaste a las tinieblas, en gloria y poder. Te levantaste. Creo en nuestro Dios, el Padre, y en su Hijo, Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno Creo en tu iglesia, Dios Creo que resucitaremos Y en gloria volverás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios, el Padre Y en su Hijo, Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Los tres en uno es Creo que resucitaste Y que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios, el Padre Y en su Hijo, Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo El cordero que sufrió Traecianado fue El peso de nuestra amada Fue puesto sobre él En silencio Soporto Dolor y humillación Obediente al Padre fue La cruz por mi cargo En aquella cruz Me salvaste Derramaste allí Tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra a ti Señor Unigénito de Dios Viniste a redimir Y perdonar Todo aquel que sea Todo aquel que sea Seleca a ti En aquella cruz Me salvaste Derramaste allí Tu amor Mi alma cantará Aleluya Aleluya Gloria y honra a ti Señor Él pagó por mí Su perdón me dio Por la sangre que derramó en la cruz El pecado ya El pecado ya No me puede atar Libre soy en él Libre en verdad Él pagó por mí Su perdón me dio Por la sangre que derramó en la cruz El pecado ya No me puede atar Libre soy en él Libre en verdad En aquella cruz Me salvaste Derramaste allí Tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra a ti Señor La muerte Él venció La tumba Mientras está Aleluya Gloria y honra a ti Señor Gloria y honra a ti Señor La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte Viste tu vida por mí Tomaste mi lugar al morir Lavas mi culpa y dolor Dentro del mar de tu gran amor Me rendiré en tu gracia estoy En Cristo yo sé quién soy En tu amor por siempre Me aferraré a tu salvación Amor sin compasión Un romance de amor Oh, 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 oh Me rendiré en tu gracia estoy En Cristo yo sé quién soy En tu amor por siempre Me aferraré a tu salvación Amor sin compasión Tu romance eterno Cantaré el que me rescato Cantaré el que me resino Cantaré el que vida me dio Al Rey por siempre Cantaré el que me rescato Cantaré el que me recibió Cantaré el que vida me dio Al Rey por siempre Me rendiré en tu gracia estoy En Cristo yo sé quién soy En tu amor por siempre Me aferraré a tu salvación Amor sin comparación Un romance eterno Cantaré al que me rescato Cantaré al que me recibo Cantaré al que vida me dio al Rey Por siempre Cantaré al que me rescato Cantaré al que me recibo Cantaré al que vida me dio al Rey Por siempre Cantaré al que meそれは Cantaré al que Dios Cantaré al que vida me dio al Rey Cantaré al que vidas Poetry Puedes oír Qué hermoso es, son los pasos del Salvador Él está ahora aquí, moviéndose Cuando alabamos el veje Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador Él está ahora aquí, moviéndose Cuando adoramos el veje Despierta mi alma y canta al Señor Oh, despierta mi alma y canta al Señor Canta al Señor Puedo escuchar la oración De un pueblo rendido ante Dios Quien duerme, despierta ya Es tiempo de adorar Despierta mi alma y canta al Señor Canta al Señor Oh, despierta mi alma y canta al Señor Canta al Señor Y adorar, Él logrará Caminos nuevos abrirá Cada promesa es, siga ver Y adorar, no dudes más Todo el cielo temblará La gloria a Dios, la gloria a Él Esta paz no me hable Esta paz no me hable y gloria Hey, oh, a mí que nos posamos adorar Hey, oh, me cantamos por la eternidad Despierta mi alma y canta al Señor Canta al Señor Despierta mi alma y canta al Señor Canta al Señor Se me ayuda Dios No necesito nada más Eres tú mi inspiración Tus palabras son mi identidad Ayúdame cuando soy débil Mi anhelo es a ti seguirte No tal como soy Me entrego a ti Aquí estoy Es de mi vida Tu habitación Se me ayuda Dios No necesito nada más Pondo aliento en mi interior Que yo pueda ser tu voluntad Ayúdame cuando soy débil Mi anhelo es a ti A ti sé que te No necesito como soy Me entrego a ti Aquí estoy Ayúdame cuando soy débil Mi anhelo es a ti Mi anhelo es a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.